¿Quién es el mejor jugador de fútbol argentino? Hoy. Rategui. Hoy Rategui. Para mí o para mí. ¿Cómo se vive la previa para ver a Tigre hoy? Bueno, por empezar, nosotros empezamos comiendo en casa. Hicimos un re asado. Y... Vindamos para acá con un par de vino, un par de gaseosa, re tranqui. Todo el ritual. Olvídate, es lo que se vive. ¿Vierna a la noche es mejor o es mejor un domingo a la tarde, un sábado a la tarde? No, no, vierna a la noche, toda la vida. ¿Por qué? Porque trabajamos el lunes. O sea, es horrible. Te vas, boludo, re cansado y volvés a casa arruinadísimo. Ahora te queda el fin de semana libre, ya. Olvídate, es lo mejor. Escucha, ¿y después del partido sale joda o no? Depende de cómo salga Tigre. Creo que es dependiendo de cómo salga Tigre. ¿Y si gana, qué sale? ¡Oh! No sé. Lo que pinte. Ni te cuento. ¿Por qué Tigre es más grande que Talleres? Si es que lo pensás. Ah, bueno, creo que Talleres tiene su grandeza y tiene su gente, la verdad. No sé si somos más grandes. Bueno, tenemos un título en primera. Desconozco, creo que Talleres no tiene. No tiene, Copa Comebol nada más. Bueno, Copa Comebol no es nada menos. No sé si eso te diferencia a la grandeza, pero creo que estamos a un nivel parecido. Me gusta porque estoy viendo objetividad. La gente que fui entrevistando hasta ahora, no es que me dicen, ah, Tigre sí o sí es más grande. Y no, pero hoy en día no es fácil llenar el Kempe. Si Talleres te lo llena. Entonces creo que si no es grande por otra cosa, es muy grande por su gente. Muy bien, muy bien. O sea, hoy la hinchada es un factor importante para determinar la grandeza de un club. Sí, obviamente, eso marca el apoyo y, a ver, que uno es fiel hasta en la buena y en las malas. Pero creo que estamos parecidos, es un gran equipo. Yo creo que Talleres es un club importante. Junto a Comegrano, para mí son los dos más grandes del país, creo que hay de Córdoba. ¿Del interior? Sí, para mí sí. Junto a Newels y Central, pienso que son los dos que más llevan gente. Después en... Si vamos en grandeza por título y Tigre saca una ventajita, me parece. Claro, ahí puede sacar chapa, Tigre. Talleres no tiene título, bueno, la Copa con Mebol, pero a nivel local nada. Pero a nivel local nunca peleó, Tigre salió campeón hace poquito, peleó Copa Sudamericana, yo creo que estamos ahí. ¿En hinchada? Y es muy difícil, yo siempre tengo un amigo cordobés y le digo, ustedes son una provincia, son dos clubes, tres. En Buenos Aires hay 50. Es muy difícil. Los dos llevan mucha gente, pero sí, la verdad que... Para mí son los mismos. Hay que sacar chapa con las conquistas, con los títulos. Claro, hay que sacar chapa, ahora que nosotros estamos ahí peleando. Pregunta que tiene que ver con el rival de hoy. ¿Por qué Tigre es más grande que Talleres? Si es que lo piensa. Bueno, no, nosotros porque somos fanáticos y enfermos, pero no podemos decir que somos más grandes de Talleres. Talleres representa media provincia de Córdoba. Nosotros somos en un lugar de la provincia de Buenos Aires. Nosotros zonalmente somos muy importantes, pero a nivel país no podemos competir contra la cantidad de socios que tiene Talleres de Córdoba. Un club conformado es mucho más grosso que el nuestro. Nosotros en el fútbol, sí, tenemos historia. Pues es un club que estuvo en el amateurismo y fue uno de los pocos equipos que fundaron el fútbol profesional en el año 31. Bueno, de ahí es más. Uno dice Tigre, Tigre, Tigre. ¿Por qué? Lo siente uno. Pero es lo mismo que yo te dijera que Tigre es más importante que River y Boca. ¿Vos qué me decís? No, estás loco. No, pero en cuanto a Talleres, por lo menos en títulos, le puede sacar chapa a Tigre. Bueno, pero Talleres es un club que representa a media provincia. Es difícil competir. Económicamente, inclusive, ellos tienen mucho más recursos que Tigre, porque acá es cuestión de recursos para tener lo que tener. Porque no cualquiera puede tener a Colidio y Retegui. En otras épocas nosotros no podíamos tener un Colidio y un Retegui, pero no tenían con qué bancarlo. Ahí viene el tema. Pero yo creo que podemos ganar o perder, pero podemos competir. Y estamos en primera hace muchos años ahora. Y todos los chicos jóvenes, gracias a Dios, hoy sienten la camiseta de Tigre y no sienten la de Tigre y la de otro equipo. Son como los viejos de la guardia mía que éramos de Tigre, no de otro equipo. Pero yo porque lo vi a Tigre campeón en el 53 con 10 años. 53 estoy hablando. Cándido González, Cucharoni. Desde ahí que viene a la cancha. Toda la vida. Mi tía me llevaba a la platea de mujeres que estaba al lado del túnel con 5 años. Y yo voy a cumplir este año 80. Eso le iba a preguntar. ¿80 años? Hoy los jóvenes yo les pregunto quién es su máximo ídolo. Me dicen Galmarín y el Chino Luna. ¿Quién es el máximo ídolo para usted de Tigre? Sí, hubo periodos. En una época lo fue Chaparro. Anteriormente, en la época de Ruggiro, Gallino y Bore, Jancerra, Brunetti y Dalgo. Te estoy hablando 56. Ducho Méndez era jugador de la selección argentina. Eran jugadores muy importantes. Hubo periodos. Pero hubo grandes jugadores. ¿Esos jugadores valen más que los actuales que son campeones, por ejemplo? Pero esos jugadores de haber jugado ahora, hoy, hoy se pegarían un tiro los tipos, los pocos pesos que ganaron los jugadores en aquella época y lo que eran. Eran monstruos. Con canchas que eran un desastre. Vos tenías un manejo de pelota. Ahora, un jugador, ¿cuántos son los jugadores? Fíjate vos, Tigre. ¿Cuántos son los jugadores que se van delante de un tipo y lo eliminan en una baldosa? Cachete, Morales en su momento, Colirio ahora, pero tiene hombro uno, Montillo. ¿Morel? Morel era más definidor, pero el tipo que gambeteaba, que sacaba en una baldosa a un jugador. Pérez García era bueno. Bueno, Pérez García, sí. Pero hubo jugadores que jugaban muy bien y jugaban en otras canchas. Pero bueno, es historia. Los jóvenes van a decir, vos vos sos viejo a hablar de los de antes. Pero los de ahora, no, los de ahora, hoy tienen más ritmo físico. Hoy te ganan con lo físico. Vos, fíjate que tiras y se caen los segundos tiempos. ¿Pierden la técnica en el segundo tiempo? No. Lo que pierde es que el estado físico cae y se cae. Es eso. Pero bueno, seguimos viniendo. ¿El mejor jugador de fútbol argentino hoy? Uy, qué pregunta que me hiciste. Qué pregunta que me hiciste. Como goleador retegui, me parece que los números sabrán solo. Pero como jugador y ahí no sé, me mataste. Me mataste, pero me gusta mucho Nacho Fernández. Está flojito igual, Nacho. Está flojo, pero bueno, por gusto. Pero como mejor jugador, es una pregunta difícil. Te tocó una linda época, ¿no? Sí. Todo lo bueno. Yo viví todo el ascenso de la B metro, que ahí los iría a todos lados. Viví la época mala del 2002, que casi no vamos a la C. Pero después vino Caruso y bueno, todos saben lo que pasó. Ascenso, ascenso, ascenso. Y no pararon. Y no paramos. Goleadas arriba, a Boca. Sí, tremendo. Después fuimos a la Copa Sudamericana, viajamos. Yo por lo menos fui a la final. Una locura, la verdad. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol argentino hoy? Retegui. Fue Retegui. Para mí o para mí. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol argentino hoy? ¿Acá en la Argentina o en el exterior? No, actualmente acá, del fútbol argentino. En el fútbol argentino. Es bravo decir a quién puede ser el mejor. Y teóricamente lo tendría que tener River o... Retegui puede ser. ¿Retegui puede ser o no? Y como definidor, Retegui, como definidor, como goleador, eso no significaría el mejor jugador técnicamente. Pero es un definidor. Para supuesto, hay pocos en este momento. Pero a mí, yo te digo la verdad, yo creo que si lo sabemos aprovechar, es que es un jugador de gran nivel Colidio. Colidio, si se mete en el partido, los goles que hace Retegui, el 80% son jugadas previas de Colidio. Y cuando Colidio cae, cae el equipo. No cae, cae todo. Y Menosi también pesa. Menosi también pesa. Pero bueno, Retegui es un boom. En este momento es un boom. Y dale, dale, matador, el matador, el matador. El que nos salta del marro. Chéplate entre la puta que te empaló. Chéplate, nunca escucha la canción. Hasta ver a la vuelta, fui gozada. Chéplate, nunca vamos a olvidar.